¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡sie!!! Estamos en Kibetsu no ya iba... Creo que voy a cambiar en la intro... Lo voy a hacer yo algún día... En Xbox Series X... Y bueno, antes de todo voy a empezar todos los vídeos igual... Todos los vídeos igual... Veréis partes del vídeo silenciadas... Y bueno, o partes cortadas, ¿vale? ¿Por qué? Porque es una puta locura. Es una locura el tema del sonido y del copyright de este juego por tener la banda sonora del juego. Entonces, bueno, pues a ver, os voy a hacer una pregunta. ¿Vosotros qué preferéis? ¿Escucharlo bien o quitar el volumen? Bueno, es que da igual, porque el volumen de las escenas, el volumen de la música. ¿Quito la música del juego? La quito, la voy a quitar la música del juego. Directamente, aunque suene raro, aunque es que duele en el alma, duele en el alma hacer esto. A mí me duele en el alma, pero bueno, vamos a jugarlo en plan silencioso para por lo menos que lo disfrutéis. Y en las cinemáticas creo que salía música, ¿eh? O sea, no lo sé. Bueno, pues vamos... Es que no. No, 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 no. No, no, lo siento. Lo siento, no, 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 no. Voy a hacer una cosa. Sí, 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 me da igual. Chicos, lo siento. Si se silencia, algunas partes se silenciarán. No habrá voces ni habrá nada. Y otras partes, pues, tendrán su musiquita y sus cosas. Se va a quedar así. Quiero disfrutar del juego y que vosotros disfrutéis de al menos alguna parte del juego en la cual lo disfrutéis. Vamos. Disfrutéis de la música que hay y ya está. Si hay alguna parte que está silenciada, que suelen ser las cinemáticas, pues bueno, podéis ver las cinemáticas que quedan muy bien. Vamos allá. Hemos cumplido la primera... La primera... Misión de Tanjiro. Y ahora vamos a Sakuza. Tokio. Tokio. Sakuza está en Tokio. Y aquí, ¿qué era lo de las...? Bueno, vamos a ver. ¡Ah, no! Ya sé lo que toca ahora. Una de las lunas creo que vamos a enfrentar. Una de las lunas creo que es a lo que nos vamos a enfrentar. Esa es... ¡No hay tiempo! ¡Caray! Bueno, pues venga, vamos a la marcha, Sakuza. Sakuza es muy bonito. Es una parte muy bonita de Tokio. ¡Ah, no! Esto es cuando... Vale, 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 vale. Se cruza con Munzen. ¡Uh, qué de gente, ¿no? Un coche. Claro. Joder, qué simpático. ¡Singeki! ¡Ah, esto es una cabina de teléfono! Ahora, ten en cuenta que Tanjiro ha estado en la montaña toda su vida. Claro, esto le flipa. Pues sigamos. ¡Ah, no! ¡Ah! ¡Ah! ¡Vamos allá, Nezuko! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal de este video! ¡Eso olor! ¿Por qué se siente así? En aquel momento... En aquel momento... ...el olor de la casa... ¡Hibutsuji! Estoy... ...el momento... ...me no te da nunca... ¡Pure más! ¡Pure más! Vale... Por aquí atrás... Aquí no se puede ir, pero consigo los estos. Vale, estos restos no hay nada. ¡Mirad, irad, 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 irad! ¡Mirad, irad, 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 irad. ¡Mirad, irad, irad! ¡Mirad, irad! ¡Mirad, irad, irad! ¡Mirad, irad! ¡Mirad, irad! ¡Mirad, irad! ¡Mirad, irad! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete No, 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 no. Vale, perfecto En este momento hay un artículo de Mekra Mashi. Si no es igual, no te vas a llegar. ¿Mekra Mashi? De nada, esa mujer no es un demonio. Y es un demonio. ¿Dónde está el demonio? 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 ¡Nezuko! ¡No hay que verlo! ¡Va a ver este cara! ¡Esta mujer es una mujer de la ciudad! ¡Vamos! ¡No, vamos! ¡No hay que verlo! ¡No hay que verlo! ¡No hay que verlo! ¡Vale! Bueno, 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 bueno... Bueno, pues aquí hay algún que otro recuerdo. Bueno, vamos a ver. Entendido, pero no hay que ir más lentamente. Vamos, vamos. No hay que esperar a Tamaio. Dondon... Pues nada, vamos para allá. Mira, ahí hay un recuerdo. ¡Hombre! ¡Qué bicho más feo! Joder, que envenena. ¡Olé, Nezuko! ¡Hombre! Joder. ¡Hala, a tomar por saco! Una S, por lo menos, ¿no? Y aquí hay un recuerdito. Que vamos a ver ahora mismo. ¿Con esto? Este es... ¡Vamos allá! ¡Hombre! ¡Esto es exclusivo de aquí! ¡Hombre! ¡Es que no suena el suelo! ¡Hombre! 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 Omae amada! Hasta que tus duodosueve, lo que sea que el duodosueve! ¿Qué es este duodosueve? ¡Pues a un vaso! A un duodosueve, un dos bolosueve. ¡Oué! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias por ver el video! ¡Suscríbete al canal! ¡No se lo entienden! ¡No se lo entienden! Yo no lo he hecho, pero... ese udon era realmente muy bueno. Si se vuelve a la gente, ahora vamos a comer Nezuko también. Se desbloquearán más adelante. ¡No se lo entienden! 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 Vamos a ir por aquí. ¡Incif Mauricio! ¡No se lo entienden! ¡No se lo entienden! No se lo entienden murieron los tuyos. ¡No se lo entienden aquí! ¡No es donde venimos allí! ¡Tu tito du que discutida! ¡No! ¡Vámonos! Otro feo Otro feo Joder, que cabrón Ostias Ya me ha reventado dos veces, eh Osea, el ataque especial no me dejan hacerlo aquí Solo me dejan hacer el potenciado Vaya Vaya decepción Vaya tremenda decepción me he llevado No, 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 no ¡Espérate! Ahí está Gracias por ver el video. 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 Gracias. Bueno, 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 chicos, pues lo vamos a dejar aquí. Lo vamos a dejar aquí y seguiremos en el siguiente. Así que muchas gracias por verlo y nos vemos el próximo. Adiós.